¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Decíamos que también queremos agradecer inmensamente al Ministerio de Educación y Cultura, en particular al señor Ministro, al doctor Ricardo Elis, que por fortuna nos ha dado una mano en la parte logística para poder nos agradar algunos municipios del interior, ya que en el proyecto algunos no estaban incluidos. Pero nuestro deseo es estar acá con ustedes y con otros bonitores del interior y por eso estamos haciendo este intercambio en tipo cultural. Esperamos que esa relación de amistad con la Maestra Celeste nos permita volver en una nueva oportunidad donde el frío no sea como estamos empezando. Si podamos ejecutar un evento mucho más completo, un evento de unas dos o tres horas, con todos los compañeros y compañeras formamos parte de este proyecto y poderlo hacer a la aire libre para que toda la gente pueda compartir todos nosotros, nuestra cultura en los países antiguos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.